A pesar de que el equipo de fútbol femenino en esta eliminatoria rumbo a Juegos Deportivos Nacionales marcha en el primer puesto, para su entrenador Norman Salas aún no se ha ganado nada, únicamente se está a la mitad del camino, falta mucho por recorrer y sobre todo los rivales son cada vez más fuertes. Así nos lo hace ver este estratega el cual tiene cerca de 20 años de estar unido a este deporte. Pues el objetivo es ese, ganar en casa y yo creo que se ha hecho y de visita, la verdad es que vamos bien, no se ha ganado todavía como dice nada, hemos cumplido con el 50% de la eliminatoria, nos ponemos ya en solitario con 9 puntos, 9 puntos y 13 goles a favor, lo que nos pone con una ligera ventaja en cuanto también a los rivales que hemos jugado, todo se les ha ganado. San Carlos se ha caracterizado por darle oportunidad a todas las jóvenes que se acercan a este proyecto, principalmente aquellas chicas entre los 10 y 12 años en adelante. Aquí habían chiquillas que estaban en la banca que tienen 12, 13 años y el objetivo es ese, irlas formando, ahí jugó Stephanie 45 minutos que tiene 13 años también y el objetivo es ese, ir dando la oportunidad a todas y de todas las edades, como se juega con edades mixtas yo creo que vale la pena y es una de las pocas opciones que hay para poder conjuntar equipos y jugar. La segunda fase en este periodo eliminatorio en la búsqueda de un espacio para Juegos Deportivos Nacionales aún empieza y se espera marcar la diferencia por parte del equipo sancarleño. San Carlos utiliza su sede de entrenamientos, el estadio Carlos Ugalde Álvarez y la cancha de fútbol ubicada en el balneario San Carlos.